... Si alguien odia a algunos apristas, no todos, desde luego, hay gente muy honorable en el partido de Haya de la Torre. Si alguien odia es a Gustavo Pacheco, del fin, ya que Oliveira está en Madrid haciendo de embajador, fungiendo de embajador, ahora Pacheco es, en todo caso, el blanco más atractivo y a la mano. Gustavo Pacheco ha descubierto nuevas cosas respecto de Agustín Mantilla, este personaje que en realidad era el proto Montesinos aprista, ¿no? Era el pre-Montesinos. El ensayo de Montesinos se llamó Agustín Mantilla. Tenía todo el poder, tenía todas las vinculaciones con las autoridades policiales, tenía el manejo de un aparato paramilitar, que se llamaba Rodrigo Franco, muy parecido a lo que fue después el grupo Colina, aunque sin tantas hazañas, entre comillas. Y en todo caso, era el poder detrás del trono. Bien. Gustavo, buenas noches. ¿Qué hay de nuevo respecto de Mandilla? Bueno, César, muchas gracias. En primer lugar, indicar que esta mañana estuve con la Comisión Herrera durante dos horas en sesión reservada. Les he entregado en un primer paquete, porque hay un segundo paquete que entregaré estos días, dos mil folios documentados, tres videos y siete nuevos testigos. Dos de ellos muy protegidos, como N1 y N2. En documentos que he entregado a esta Comisión estuvo Heriberto Benítez del CIM, Ernesto Herrera de Perú Posible y Javier del Canseco de UPD. No acudió Rafael Rey porque está con licencia y el APRA no acreditó a ver las que es que es que porque está fuera del país y tampoco envió un representante. Espero que no me odien tanto, como dice César, porque yo no estoy en una persecución política contra el APRA. Estoy investigando a un mafioso, Agustín Mantilla, que tiene nombre propio y que fue socio de facto de Vladimir Montesinos. Esto es lo que he ido yo a decir a la Comisión y he diferenciado en cinco facetas, en cinco hipótesis de trabajo lo que he entregado. Agustín Mantilla, financiado por narcotraficantes. Esto se desprende de los testimonios de Lucio Tijero ante la Comisión Tausen, que he contrastado con otros videos. Agustín Mantilla, financiado por los traficantes de armas. Eso se desprende de la Comisión David Weissman, de testimonios de Suizudit y Ian Bale, que eran traficantes de armas. ¿Estás hablando de la Agustín Mantilla, ministro interior? Viceministro, primero y luego ministro interior. Suizudit iba al Ministerio del Interior a conversar con este señor, con Agustín Mantilla. Tercera línea de trabajo, comando Rodrigo Franco. Hay testimonios de gente que se autoincrimina, dice yo fui un comando de Rodrigo Franco y otros que dice yo era el que los capacitaba. Hay siete testimonios en esa dirección. La cuarta línea es la línea de financiación en el exterior, con todas las coimas y sobornos que tenía Mantilla, tejido en todo el Estado peruano y cobrando en el exterior. Y la quinta... Por ejemplo, por ejemplo... Bueno, los dos millones ochocientos mil dólares que están ahí... Del Banco Suizo en Miami. Sí, y que con una cosa muy grave, César. Y es que la Comisión Weissman pidió el levantamiento del secreto bancario a la Fiscal de la Nación. Veinte meses tardó la Fiscal de la Nación en solicitar el levantamiento del secreto bancario porque justamente a partir de este impulso de la Comisión Mantilla es que recién se han puesto las pilas en la Fiscalía de la Nación. La quinta línea es la matanza de los penales, que estoy ultimando los datos y ya tengo las listas de cuántos fueron, cómo los mataron y la participación de Agustín Mantilla dentro de esa matanza. ¿Mantilla tuvo participación directa? Sí, ahí están los testimonios de gente que dijo, una vez ordenada la ejecución... ¿Era el jefe del grupo Rodrigo Franco? ¿También? Sí, todo eso apunta a que yo estoy dando cinco líneas de trabajo en dos mil hojas. La Comisión ha apreciado con un poquito de rumor esta mañana, he sentido cierta vergüenza ajena, colectiva... ¿Por qué? De cómo entender que no se investiga hace 18 años Agustín Mantilla, César. Han pasado muchísimos años, algunos se han acogido a la prescripción y he solicitado que se investigue y que se cite a la Comisión Herrera a todos los personajes ligados a Agustín Mantilla. Ahora, cuando Mantilla robaba, que de hecho robaba, robaba para sí mismo, yo visité la casa de Mantilla por lo menos dos veces cuando él era un hombre honorable en público y ministro o viceministro. Entonces, fui para obtener información, información valiosa que me dio en la época del gobierno aprista. Conocí su casa, la casa de un hombre de una modestia impresionante. La casa de un hombre austero, espartano, un mesócrata perfecto, un hombre de clase media que vivía en Pueblo Libre, en donde sólo tenía lo indispensable. Entonces, yo no veo la casa, pues, de un corrupto en la planicie, ni mucho menos. La pregunta es, ¿robaba para sí o robaba para una organización? ¿O robaba para el partido? ¿O robaba para quién? En 1985, la teoría del grupo que me asesora, ha avanzado hasta el punto de entender que del 85 al 90, el señor Mantilla, viceministro y ministro de Interior, protegía a Blaynero Montesinos. Desde el 87 hay testimonios que indican que había trabajado en el CIN. En el año 90 se invirtieron las cosas. Mantilla fue protegido por Blaynero Montesinos hasta el 2000. Hablo de una red mafiosa donde habían dos capos y dos familias. Pero perdóname, hay un hecho que no encaja. Si lo protegía, ¿por qué mantilla fue a parar a la cárcel? ¿Por tenencia de armas? No. Fue un hospital, pero estaba con orden de encarcelamiento. No, la sociedad va más allá. Aquí hay transcripciones de videos donde ambos hablan de sociedades, de partidos propios, de políticos propios, de bancadas parlamentarias propias. Y mire, aquí dice una cuestión, César, absolutamente concreta. Hablan de un tema de subsistencia, hablan en términos absolutamente claros. Montesinos le dice a Mantilla, tenemos que formar una criatura especial para la candidatura del 2005. Y con un partido propio. Le dice, esta criatura tiene que nacer bestial y bien formadita. A continuación, dice Montesinos, bien formadita, y usted y yo vamos manejando el tema, vamos caminando en el asunto, y en un momento determinado, y finalmente Mantilla dice, para nosotros, habla en plural, es un asunto de subsistencia. Así que desde lo más primitivo para nosotros, es válido. Así que tenga usted la seguridad de que con nosotros hay una total garantía. Es nuestra palabra. ¿Y esa conversación de qué año es? Esto estamos hablando de un video que ha significado el 13 de marzo del 2000, cuando le da los 30 mil dólares, el señor Agustín Mantilla recibe de Montesinos este dinero e inmediatamente se va a Colombia. Y en Colombia está vacilado otro señor. Pero yo hablo del 92, en el 92 Mantilla va a la cárcel y Montesinos está en el poder, ¿por qué? Sí, acordémonos que el señor Montesinos afianza su poder después del golpe de Estado. ¿Por eso, pues? No antes. Por eso, el 92, tras el 5 de abril, Mantilla va preso. Sí. Y se queda un año y medio preso. Pero es a finales del 92 donde el señor Montesinos afirma su poder. Sí, por eso. Hay un compás desde el 90 hasta el 92. Pero entonces la sociedad Mantilla-Montesinos, ¿cómo se explica en esa circunstancia? No, ¿por qué Mantilla va preso? Ha atravesado momentos difíciles en esta sociedad. Acuérdese de una cosa, el señor Montesinos en la salita del CIN César, a todos los que iban los trataba de compadre, los tuteaba, bromeaba, hablaba de sus hijos. En las conversaciones entre Montesinos y Mantilla, Mantilla lo llama doctor y Montesinos lo llama don Agustín, como en Sicilia, como en Nápoles. Yo tengo toda una estructura de investigación cuyas hipótesis he entregado, no puedo profundizar más, no puedo decir muchas cosas, a la Comisión Herrera, porque el Pleno del Congreso, por 100 votos, por unanimidad, ha facultado a esta Comisión y no a otra, a esta investigación. Pero el señor Mantilla, en la hipótesis que usted dice, César, no entiendo que trabajara sólo para sí. Trabajaba para una red criminal en la cual hay otras gentes que tienen que ser investigadas y citadas. He solicitado, por ejemplo, que se investiguen agentes como Patricio Riquet, Rey de Castro, como Cuculiza, como Hoyuay, que llenen videos con Montesinos, donde hablan del comando Rodrigo Franco y donde Cuculiza habla de Alto Guayaga y menciona claramente que es Mantilla el que corona, igual que dice Lucio Tijero. Entonces, estas hipótesis, que son cinco líneas de trabajo, tienen, pues, de todas maneras que dar con las investigaciones determinadas. Estoy a punto de acabar el tema de la matanza de los penales, pero los testigos que han salido ya prueban, inicialmente, de que el señor Mantilla ha sido el prototipo que luego perfeccionó la de Miro Montesinos. Ambos eran una sociedad de facto, se necesitaban y se han ayudado a lo largo de los últimos 15 años mutuamente. Muy bien, ha sido el testimonio de Gustavo Pacheco, congresista del fin, respecto de un tema que nos concierne a todos. Gracias. Seguiremos en el asunto. Usted está recibido muy amable y espero que cuando tenga nuevas pruebas, podamos mostrarlas. Sobre todo los videos, los testigos, cuando puedan salir, ¿no? Sí, hay algunos que están protegidos. Porque eso es muy importante. Miren usted, algunos de ellos ya los han golpeado, porque el comando Rodrigo Franco está reclutando otra vez a la gente para advertirles de que no hablen, de que puede ser peor. Pero bueno, gente como usted, con esa valentía, nos permite seguir en ese camino, de veracidad. Gustavo Pacheco, del Frente Independiente Moralizador. Regresamos de inmediato con un documento extraordinario. Una jueza muy valiente, Jimena Cayo, establece, establece, perdón, director, que el señor Fujimori tenía que ver con el Grupo Colina. Por primera vez hay una vinculación judicial, concreta, probatoria. Perdón, perdón, perdón. Sí, albergo de la comunidad.